Vamos a terminar el acto frente a la empresa Ledesma, esa empresa propiedad de los Blackier, los Blackier vinculados a la historia de la noche del apagón, los Blackier vinculados a lo peor de la dictadura cívico-militar, con una hipótesis que si se confirma sería gravísima, la posibilidad de que las balas en los cuerpos de la gente que murió haya salido de armas de la empresa Ledesma, porque las guardias privadas de la empresa Ledesma son parte de esa empresa. Hay que buscar la manera a través de un pacto federal, a través de un acuerdo con los gobernadores, de garantizar que en las provincias no haya leyes propias y que nadie puede ir a reprimir una manifestación social con armas de fuego. Creo que son temas que vamos a reclamar acá, además por supuesto de reclamar por el tema del derecho a la vivienda, porque en definitiva situaciones como esta se pueden dar en otras partes del país, de hecho se estuvieron dando. Llevaban dos años de negociaciones y esto colmó la paciencia de gente que no tiene la posibilidad de tener una vivienda donde su familia viva dignamente, como lo consagra el artículo 14 de la Constitución Nacional. Por eso reivindicamos el derecho al territorio familiar, reivindicamos el derecho de todos los ocupantes a vivir, a desarrollar su familia, a ser felices. Por eso es inadmisible que la respuesta a esta demanda haya sido la muerte, el asesinato, la represión, sea por la policía brava de Jujuy o sea por los guardias privados al servicio de los intereses del ingenio Ledesma.